Sin duda, Ryan Reynolds nació para ser Deadpool, así como Hugh Jackman para ser Wolverine. Nada más por ver esta combinación explosiva en pantalla hace que valga toda la ida al cine. Definitivamente no es perfecta, pero de eso ya hablaremos más adelante. Mis queridas Cyber Souls, esta videoreseña es sin spoilers, para no arruinarle la experiencia a nadie y que vayan al cine. Si a ustedes les gustaría que haga otro video con spoilers, cameos y demás, por favor suscríbanse al canal y dejen su comentario ahí abajo. Si llegamos a más de 2.000 reproducciones, posiblemente lo haga. Él fue un héroe en mi mundo. Sí, pues, es un idiota en el mío. Vamos a comenzar con la historia. Wade Wilson ha colgado los tenis, o más bien la capucha, y ya no es Deadpool. Su novia lo ha cortado y ahora se dedica a vender autos junto con su amigo Peter. Sin embargo, y en medio de su fiesta de cumpleaños, unos extraños viajeros del tiempo se lo llevan para decirle que por fin tiene la oportunidad de salir de toda su mediocridad y convertirse en un verdadero vengador. El detalle es que cumplir su sueño dorado de ser un vengador o un Avenger le podría costar perder todo el mundo en el que vive, incluyendo a sus seres queridos. Es por ello que Deadpool se revela y a cambio decide buscar al viejo Wolverine para que le ayude a recuperar su mundo sin importar en qué parte del universo se encuentre algún Logan vivo. El problema es que el viejo Wolverine que encontró como que no tiene muchas ganas de cooperar y eso hará que ambos personajes se insulten, se peleen y se toquen sus partes durante toda la película hasta que se pongan de acuerdo. Lo cual deberán hacer antes de que los guardianes del tiempo los atrapen y los confinen para siempre en el reino del vacío por inútiles. El Wolverine se despegó al mundo todo. Cybers, esta es la bienvenida de Deadpool y del X-Men más importante al universo cinematográfico de Marvel que tanto se esperaba después de la caída de la 20th Century Fox. Es prácticamente un puente que nos va a mostrar justamente el inicio de lo que puede ser el futuro de la franquicia de superhéroes y de lo que puede venir para el MCU si funciona. La buena noticia es que Deadpool sigue conservando su sarcasmo, su humor irreverente, su finísimo estilo de hablar a pesar de ser ya una producción más de Disney. Esta película no tuvo censura o al menos eso parece, no se siente forzada ni obligada a hacer inclusiones sin sentido. Se nota claramente que después de todos los fracasos que ha tenido Marvel después de Avengers Endgame, bueno pues al señor Ryan Reynolds le dieron carta abierta para hacer lo que quisiera y obviamente le doblaron el presupuesto para que el mercenario Bocasas se atascara. Deadpool es todo lo que los fans pidieron a Marvel en sus plegarias. Una película extremadamente violenta, sangrienta, llena de referencias a quién sabe cuántos cómics y personajes icónicos que en la vida pensamos que veríamos otra vez. Prácticamente este señor revive todos esos rumorcillos y cosas que habían quedado en el baúl de los recuerdos de Marvel para darles nueva vida en una película plagada de fanservice hasta morir, literal, con muchísima acción, groserías y multiversos, pero sin tantas complicaciones. Obviamente lo mejor de la película es ver pues a Ryan Reynolds y a Hugh Jackman interactuando en pantalla juntos, poniéndose de nuevo los trajes de Deadpool y Wolverine. Y es que ahí es donde radica la magia de esta película, en que ambos son tan diferentes que nunca sabes cuando algo se debe tomar en serio y cuando no. Y esto hace que te la pases risa y risa durante toda la película. Ya basta. El guión está muy bien escrito para ellos dos específicamente y se nota que tienen una química genial. En especial, Reynolds se siente claramente que le añadió varias veces de su cosecha a las frases para hacer todo mucho más divertido. O sea, se ve que la película fue hecha con amor por gente que le gusta lo que hace y no solamente por el propósito de hacer una secuela más de antihéroes. Otro de los detalles importantes de Deadpool and Wolverine es la cantidad de personajes y cameos que tiene. Para mí eso fue, vaya, la cúspide, el epítome de esta película que es casi perfecta. De hecho, uno de los primeros cameos fue de los más divertidos. Otro no me lo esperaba así completamente. Solo son unos segundos, pero fue increíble ver ahí algo. Ya lo verán ustedes. Y vaya, inesperados definitivamente. Y también las referencias a otras películas como Mad Max, entre muchas otras, que solamente los cinéfilos podrán entender. Pero, desafortunadamente, no todo es miel sobre hojuelas en Deadpool 3, ya que uno de los detalles más importantes, como lo son los villanos, pues carecen de personalidad, carecen de peso. A lo largo de toda la película están prácticamente ahí parados para, pues, apenas y crearles uno que otro problemilla. Y este es un detalle que no logra pasar Marvel y que viene arrastrando con su poca creatividad para justamente hacer enemigos que sean realmente creíbles y que al menos, pues, cumplan con su cometido. Aquí ni siquiera llegan a eso. Además, la trama es sumamente simple y muchas cosas se quedan inconclusas o simplemente ni se toman el tiempo de desarrollarlas y explicarlas porque el foco, pues, está en Wolverine y Deadpool o viceversa. En especial, con el universo alterno, por ejemplo, de los Deadpools, donde posiblemente, pues, estén pensando incluirlo más adelante en una nueva trilogía, no lo sé. Pero, pues, se quedó como que, ah, caray, queríamos saber más acerca de todo ese rollo. Por supuesto, la película no es para tomarse en serio. Es para mofarse de todo lo mal que lo ha hecho Marvel últimamente, ¿no? Deadpool y Wolverine es simplemente una respuesta agresiva por parte de Disney, llena de fanservice y cameos brutales, con un soundtrack retro nostálgico para cerrar, pues, una trilogía llena de acción y sangre por doquier que parecía algo inconcebible para un estudio como el del ratón. Creo que para hacer Deadpool nos dio todo lo que esperábamos y, sin duda, un poquito más. Pero, si no eres fan del MCU, tal vez esta no es tu película, ya que la cantidad de referencias a otras pelis es abrumadora y eso es lo que te hace reír realmente, ¿no? Que tú sepas por qué pasó esto, por qué este cameo, por qué esta otra cosa. Si no te vas a quedar como, ¿qué rayos está pasando aquí en la sala? Varios como que no sabían ni qué onda, ¿no? Y es que hay burlas a los directivos, hay sarcasmo a los personajes y fracasos del MCU y eso es fundamental. Y para ello hay que haber visto al menos una serie y varias peliculitas. Como te digo, si no tienes ni idea de las películas o cómics de Marvel, posiblemente veas varias fallas en el guión, unos villanos de pacotilla y seguro muchos pensarán, como yo, que bajarle dos rayitas al lenguaje soex y sexualizado del señor Poole, pues no hubiera cambiado en absolutamente nada la película y la hubiera hecho un poquito más amigable, por así decirlo, y menos obscena. Por esta razón, Deadpool and Wolverine se merece un 8.5 dentro ya del universo cinematográfico de Marvel, la estoy calificando ahí. La película cumple, eso es lo importante, entretiene y vaya, no sé qué más esperaban algunos de Deadpool como tal, ¿no? Y por cierto, hay un par de escenas poscréditos algo irreverentes por si quieres quedarte y no perdértelas. Pero bueno, lo más importante aquí, yo ya les di mi opinión, ahora ustedes, ¿qué opinan? ¿Cuál de las tres películas de Deadpool consideran ustedes que es la mejor de entre todas? Yo creo que, híjole, está entre la 1 y esta, definitivamente creo que las dos son interesantes, déjenme sus comentarios ahí abajo con todo respeto y con gusto armamos la plática cinefila entre todos. Los invito también a suscribirse a mi canal, dejar su manita arriba y si les gustó el video y si quieres, pues apoyarme, recuerda que ya puedes ser un miembro del Cyber Show por acá, ya puedes ser un miembro del Cyber Show, tan solo presiona el botón azul que dice unirse y escoge el plan de apoyo que más te guste desde 49 pesitos o también puedes dejar un super chat, por cierto, que ese puede ser de la cantidad que tú quieras. Si quieres también una reseña personalizada, ya tenemos una nueva categoría de Cyber Soul Elite para que puedas colaborar conmigo y hacer crecer este canal con tu aportación mensual. Mi nombre es Nes, muchísimas gracias por ver este video, que la omnipresencia esté con ustedes, chao, bye. No sé quién piensas que soy, pero no soy esa persona. Bye, bye, bye.